Música Bueno, empecé de muy chiquito a jugar, como cualquier niño empecé a jugar en mi pueblo, en una liga regional después voy a hacer dos años de fuerzas básicas en San Lorenzo de Almagro bueno, después regreso a mi pueblo, dos años estoy ahí, en una nebulosa y bueno, después intento otra vez jugar al fútbol profesional en tiro federal de Rosario entonces estoy ahí dos años, después de ahí me voy seis meses a Central Córdoba y ahí un representante que era el que tenía gerenciado el equipo en ese momento me trae a Nacional de Tijuana en el 2013 y bueno, acá llegué a México en ese equipo, después tuve el paso por Mérida y bueno, fui pasando también por Tijuana otra vez, tres veces estuve en Tijuana con los cholos estuve en Irapuato, en Orizaba estuve también en Mérida, otra vez volví en Mérida en el 2008 y bueno, pasé por Correcaminos dos veces, esta es mi segunda vez estoy acá y bueno, así fue mi carrera hasta el día de hoy conozco muy bien la división sé que tuvo un gran avance ya sea en difusión y en calidad se ha profesionalizado no solamente por el hecho de que se televisan los partidos sino desde un punto de vista con una proyección más profunda con un enfoque más más profesional para mi forma de ver me gustaría que en algún momento se le dé a aparte de la discusión va a ayudar a que sea dos ascensos creo que es un paso que la federación tiene que dar tarde o temprano bueno, Correcaminos viví cosas muy lindas en el ascenso y acá fue uno de los mejores momentos que me tocó vivir futbolísticamente me tocó salir campeón nos tocó perder el ascenso con León un trago amargo y la verdad que hasta el día de hoy dura porque era la consagración de de una forma de jugar y de un grupo fantástico creo que es un club que me ha dado la confianza que me la sigue dando y que puedo seguir aportando lo mío y pudiendo transmitir lo que siento por el fútbol dentro de una cancha me considero un jugador técnicamente que hoy me ayuda por mi edad que tengo y que si no tuviese la técnica no podría estar jugando y bueno no sé qué decir es difícil hablar de uno la verdad que das vuelta das vuelta y no sabes qué decir pero no sé me considero un jugador entregado disponible a a seguir aprendiendo creo que eso es son las cualidades que esas dos cualidades son las que quiero resaltar después lo demás viene añadido a a eso a esas dos cualidades yo veo Correcamino con un equipo un equipo que que no ha explotado todavía lo que puede llegar a dar yo creo que es un equipo que de visitante ha costado más bien no 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 lo no lo hemos merecido perder muchos partidos es un equipo que que de contragolpe sabe jugar que sabe gestar jugadas también sabe tener la posición de la pelota pero no hemos todavía encontrado no sé si la confianza afuera pero creo que esa contundencia esa no contundencia en goles solamente sino esa contundencia en el ejercer el juego y tratar de neutralizar el rival de una forma de que no no ni llegue al al arco creo que es un equipo que con una confianza más más alta ganando afuera va a crecer y va a saber explotar mucho más las condiciones que tiene el equipo para para de ahí aspirar a pensar en en liguilla y después bueno buscar el campeonato de ahí